Hola jóvenes, soy el Dr. Nock y esta vez el vídeo de noticias de Minecraft llega más tarde de lo que me hubiera gustado. Ayer tuve movidas varias y no pude grabarles. Ya lo conté por Twitter y avisé del retraso y demás. Seguidme allí para estar enterado de estas cosas. En teoría ahora mismo sale nueva Snapchat, la 19W08A, pero la idea es publicar este vídeo unas cuantas horas antes de eso. Así que espero que tenga su utilidad y además seguramente habrá cosas que cuente aquí que no estén todavía en ese Nacho. Veremos. En fin, vamos al tema. Empecemos con una serie de tweets del amigo Jasper donde habla de texturas y demás. Primeramente este dice que nadie se ha dado cuenta de que nunca he retexturizado los caballos esqueletos. Quizás sea ahora. Y después pone una captura, esta de aquí, donde se ve los caballos esqueléticos con las nuevas texturas. Y este es el aspecto que tendrían. Alguien le preguntó a Jasper si iba a rehacer las texturas del cristal teñido para que se pareciera más al actual cristal sin teñir, actual de las nuevas texturas, quiero decir. O si se iban a quedar como estaban y su respuesta fue clara. Sí. Si las iba a cambiar. Y de hecho luego ya directamente tuiteó, he hecho el cristal teñido igual que el cristal normal. Y añade que la transparencia sigue ahí, por supuesto. Lo de la transparencia me deja un poco despistado. Supongo que se referirá al color. Porque transparente evidentemente todos los cristales le van a ser. Pero en fin. Y luego ya finalmente puso lo que todos esperábamos, que es una foto. Realmente aquí no hay mucho que comentar porque es exactamente igual que el cristal normal, pero de colores. O sea, lo que uno esperaría vaya. Ha tardado en llegar, teniendo en cuenta que ya tenía el cristal normal desde hace tiempo. Pero bueno, está bastante mejor así que como está ahora la verdad. Después de retocar a los caballos esqueléticos, pues por lo visto tocaba a los zombies. Dicen, caballo zombie, nunca me había dado cuenta de lo brutal que es. Tristemente el caballo zombie no se puede obtener en survival. Solo se puede conseguir con un spawn, con un huevo o con el comando summon. Y lo voy a retexturizar de todas formas. Y ya por último, pues efectivamente la foto de los caballos en cuestión. Además han puesto los dos, el caballo esquelético y el caballo zombie. Y estos son los nuevos aspectos de ambos. Aunque el esqueleto ya lo habíamos visto. Y ahora unos tweets sobre filosofía, digamos. Filosofía de texturas en Minecraft, por decirlo de alguna forma. Dice que todas las cosas redondas deberían ser un cuadrado en Minecraft. Luego aclara que esta regla no se aplicaría a ítems ni a planos singulares. Por ejemplo, vías o el cortapiedras, etc. Y que esta es la razón de que los barriles que normalmente son cilíndricos sean un bloque en Minecraft. No sé si esto significa que piensa cambiar alguna textura más para ponerla más cuadrada. No sé. O simplemente que la da por decir eso y ya está. En el vídeo de noticias de la semana pasada estuve hablando de que el amigo Rock'n'Roll for Life estaba arreglando bugs relacionados con la invisibilidad. Y al final esos arreglos de bugs no entraron en la snapshot de esa semana. Pero en la de estas sí entrarán. Y aquí hay unos cuantos tweets al respecto. En este dice que no está cambiando las mecánicas existentes de la invisibilidad. Sino que está haciendo que funcione donde debería. Cosa que ahora pues no pasaba. Bueno, pone un par de fotillos más. Best Buddies, ¿no? Mejores amigos. Y está ahí con el Wither. El Wither no lo ataca. Él está invisible. Y luego dice cielos pacíficos al fin. Y pone un phantom y él una vez más está invisible. El phantom no lo ataca. Estupendamente. Y un par de tweets un poco más explicativos. En este dice que el sistema se ha hecho para que la invisibilidad funcione en todas partes si queremos. El siguiente paso es hablar con el equipo sobre dónde debería aplicarse. Por ejemplo, queremos que el mob X todavía pueda verte, ¿no? A pesar de la invisibilidad. Y luego dice. Dicho esto, sospecho que hay un puñado de sitios donde la invisibilidad no solía funcionar como uno esperaría, pero lo hará pronto, una vez que los cambios lleguen al juego. Supongo que lo averiguaremos en su debido momento. Su debido momento debería ser hoy mismo, que es cuando sale la snapshot. Vemos que este tweet es del día 15. O sea que han pasado 5 días. Le ha dado tiempo, espero, de repasar ese puñado de sitios donde no funcionaba como debería. Esperemos que así sea. Un tweet de Cory donde se ve un golem y lo que parece ser un zombie gigante, que a lo mejor es una cuestión de perspectiva, pero bueno. Y dice, llámame lento una vez más. La gente empezó a decir que se estaba trabajando con la inteligencia artificial de los zombies gigantes. Y no sé la historia. Y él ya aclara que no está trabajando en la inteligencia artificial de los gigantes de momento, que solo está jugando con los goles. Así que parece que habrá algún cambio en los goles. Dado lo que decía en el tweet inicial de la lentitud, pues a lo mejor lo hace más rápido. No lo sé. Y un tweet de Cory que no sé muy bien cómo tomarme. Dice aquí, ha pasado un tiempo. ¿Quién está todavía en el hashtag Team Brown Mushroom? O sea, equipo vacaseta marrón. Creo que es hora de que empecemos a hacer que el mundo nos tome en serio. Esto es una coña, no estoy seguro si es una coña o hay algo de seriedad en esto. Ya lo comenté en su día con la Minecon, que fue la primera vez que lo comentó este hombre. Por lo visto quieren poner, o quiere esta persona poner, y mucha gente, muchos jugadores y tal de la comunidad, poner vacasetas marrones. A esto pasa siempre lo mismo, como en este caso. Y es que los compañeros, ¿veis? Cory, no. Cory, no. Y Dinerbong, Cory, no. Todo el mundo le dice que no. Entonces yo no sé si esto es una coña que tienen ellos. O de verdad se lo están planteando. Ni idea. Ya se verá. Volvemos un momento a Jasper y las texturas para este tweet, en el que dice que la armadura de cuero de caballo también se va a retexturizar. Recordemos que la armadura de cuero de caballo solo está en Bedrock. Espera. ¿Solo está en Bedrock? Tweet de Lady Agnes diciendo Oh, algo inesperado. Ya sé. He añadido armadura de cuero de caballo a Java. O sea que ahora en Java también lo tenemos. Y alguien le pregunta cuál será la receta y si el resto de armaduras de caballo también se podrán craftear. Y dice que se hará con 7 de cuero. O sea, igual que en Bedrock. Y que no. Que las otras son tesoros y que no cree que se vayan a poder craftear. Pues bueno, armaduras de caballo de cuero crafteable. Y supongo, no lo sé, no sé cómo funciona esto en Bedrock. Decídmelo en los comentarios si lo sabéis. ¿Se pueden teñir las armaduras de cuero de caballo? Supongo que sí, ¿no? En fin. Para vestir un poquito más elegante tu caballo. Pues al final me contesto yo solo con estos dos tweets. Aquí la tal Helen dice que celebra que pronto podrá tener armadura de cuero de caballo morada. Y le dice que sí. Y que ella tiene un caballo muy elegante vestido de azul oscuro. Pues estupendamente. Iré eligiendo color para las armaduras que me haga, yo que sé. También hace, no sé si un par de días o así, han lanzado una nueva versión del launcher. Ya había comentado yo en un vídeo anterior de una snapshot que había una nueva beta y tal. Bueno, pues los cambios de esa beta han llegado ya a la versión final del launcher, ¿no? Se ha actualizado, o sea, si no usáis beta ni nada, se os ha tenido que actualizar. Y trae mejoras interiores que hacen que futuras actualizaciones del launcher sean más pequeñas y rápidas de instalar. Una opción para actualizar a versiones beta del launcher. De manera que si la activas, pues cuando hay una beta, pues directamente se te instala y está. No tienes que descargarte la versión beta del launcher, sino que directamente con el normal ya te vale. La ventana de log tiene ahora menos lag, ¿eh? El log menos lag. Bueno, estupendamente. Hay una opción para ordenar perfiles que antes no funcionaba y ahora ya sí. Y además han añadido una cosa curiosa que sonidos para versiones antiguas de Minecraft. Por ejemplo, juegas en la 1.5 por algún motivo. Pues antes no tenía sonido o al menos no se cargaban porque no estaba disponible el sitio de donde se descargaban. Bueno, no estaba online. Y ahora estos sonidos los pone directamente el launcher. No es una opción perfecta y puede fallar en algunos casos, pero bueno, es una solución al menos. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Ya sabéis que esta tarde en teoría habrá snapshots y yo haré vídeos, así que estad pendientes al canal y a Twitter. Y nada, si os gustó este vídeo, pues deja un like, suscribiros si no lo había hecho. Seguidme en Twitter una vez más, arroba doctor no. Y nos vemos la próxima, adiós.